¿Qué es la fiesta de asamblea? Las reuniones, ya pensando y agramando lo que seguramente va a ser un poquito más acotada que ediciones anteriores, pero la edición sí, 20-22 podríamos decir, ya que 20-21 los últimos fines de semana, Navidad y Año Nuevo caería sábado. O sea, ¿qué pasaría directamente enero? Estamos pensando en algo, sí, sí, los tres fines de semana de enero. ¿Por qué decís algo más acotada, digo, en cuanto a la programación? En cuanto a la cantidad de noches, por eso que te mencioné recién y bueno, en cuanto a la programación entendemos que va a ser un año, que no va a ser la excepción de otros años, vamos a tener que rearmarnos, reformularnos y bueno, ver la mejor opción posible dentro de lo permitido como para hacer la mejor fiesta que esté a nuestro alcance. Pablo, al día de hoy, falta mucho para enero, pero al día de hoy el aforo es de 4.000 para eventos al aire. Sí, de 4.000 en realidad es del 50%, tenemos entendido, con lo cual, bueno, es muy difícil. En un predio como este es muy difícil establecer cuál es el, digamos, cuál es el 50%. Es muy difícil establecer cuál es el 50% y sentados. Haciendo un cálculo rápido, ayer hablábamos de 6.000 sillas, 7.000 sillas que podíamos incluir fácilmente. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué se puede adelantar? No. Muy prematuro todavía hablar de programación. No, no, te soy sincero, quedamos de bueno empezar a averiguar costos como para ver dónde estamos parados y a raíz de eso volver a rearmarnos, volver a establecer si va a ser entrada gratis, si va a tener un costo. Eso puede también estar muy vinculado y determinante a la hora de ver la cantidad de personas que podemos meter también. Así que bueno, hay muchas cosas para seguir analizando, estudiando y buscar, como te dije antes, la mejor opción para que la gente vuelva a disfrutar de la fiesta. Pablo, ¿otras novedades a nivel institucional, a nivel edilicio, a nivel obra, servicios? Sí, está el grupo de mantenimiento, bueno, trabajando, es un grupo prácticamente nuevo. Cristóbal, por ahí está, hoy el presidente, está vinculado a la mayoría de los grupos. Creo que están trabajando exclusivamente en esta parte, en las canchas de tenis, en refacción de canchas de tenis. Y hay un proyecto, bueno, para la construcción de una nueva cancha de tenis que viene vinculado también a la culminación de la obra del tiro federal. Para que, bueno, podamos... ¿Y esa tercera cancha de tenis dónde irá? Por eso digo que viene vinculada a la obra del tiro federal, porque la canchita mediana de fútbol iría al predio del tiro. Y ahí, bueno, estaría... se construiría la tercera cancha. Bueno, ¿y otras novedades? No, 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 seguimos como me parece que te había comentado en alguna oportunidad, organizándonos más que nada, evaluando el noveno plan viviendas, evaluando algunas alternativas de negocios a nivel mutual. Y, bueno, estamos con eso, estamos muy abocados a lo que es poder llegar a encontrar una nueva unidad de negocio que le permita al club tener un nuevo ingreso y poder tener cada día las instalaciones un poquito mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!